Oye, que no se muere Venga, muere ¡Oh, sí! ¿Te haces esa risa, psicópata? ¡Saludos a todos! Estoy en este minijuego Un minijuego de machacar A los malditos monstruos ¿Y cómo? Pues bueno, ahora os cuento Veréis, este panel que tengo aquí delante Nos va a indicar las Turnos, por decirlo así En los que hemos ido matando a monstruos ¿Vale? Y que hemos ido superando Aquí Aquí Esta barrita que veis tan bonita Con agüita y con lana roja Nos va a indicar la vida que tenemos Corazoncito ¡Oh, el corazóncito! ¡Ay, un creeper! Empezamos el minijuego con un número determinado de lingotes de hierro Lo primero que hay que hacer es darle a este botón ¿Vale? Bueno, aquí os indican las instrucciones Como veis Como veis Le damos al botoncito Y nos va a dar Otros cuantos ¡Ah, vale! Que los he recogido Nos dan unos cuantos lingotes también ¿Para qué? Pues muy fácil Veréis Aquí tenemos ¿Veis? Nueve torres ¿De acuerdo? Estas nueve torres Cada una Tenéis dos palancas Y una nos va a indicar Si tenemos cargada La torre ¿Vale? Vamos a mirar para abajo Estábamos mirando la azul ¿No? La azul se supone que está cargada Como veis Dispenser Dispenser tal Y la vamos a ir cargando ¿Vale? ¿Veis? ¿Pero cómo? Muy fácil Veréis Yo ya tengo aquí Todas las torres cargadas ¿De acuerdo? Vamos a probar con esta Con los lingotes Que nos van dando Bueno, que nos han dado Vamos a crear Carretillas Bueno Manicards ¿Vale? Como tengo aquí ya formadas Las vamos formando Casi nos irán gastando los lingotes Pero bueno Según vamos desarrollando el juego Vamos consiguiendo más Como veis Ya tenemos una Entonces vamos a colocar aquí ¿Ves? La madre queda aquí Y como veréis Se va a encender la lucecita ¿Veis? Eso nos indica que ya está cargado Que va a funcionar la torre Lo único que hay que Meterle flechas O lo que queráis Pero No se consigue así como así Gratis Hay que ir aquí Veréis Como veis aquí pone eso O sea la tienda Con los dibujos Con los dibujos Os van a indicar ¿Veis? Aquí flechas Lo donde se ve Aquí Las pociones Diferentes pociones Y ahí Para conseguir La esquinita esa El rojo Que hay una Parece una pequeña TNT Aquí Esto Aquí os van a dar TNT ¿Vale? Pero claro No va a ser nada gratis Todo No, 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 no Aquí apagar Así que sí Ahí Vale Si queréis Tres stacks De flechas Tenemos que meter Un lingote Tenemos ¿Veis? Y nos van a dar Tres Lo cogemos ¿Qué queréis? Venga Vamos a pillar este A ver Este Uno, ¿vale? Venga Ya tenemos aquí Nos da un stack Y ya está Listo Me voy a sacar Para muchas Pedir muchas Pociones Pero no creo Que te llegue A tanto Los lingotes No sé No, tampoco Pero bueno ¿Veis? Y la vamos a colocar En la roja ¿No? En la torre En la torre roja O sea No me lo puedo creer ¿Qué coño? ¡Ah! Que se supone Que esto no ha empezado Oye Oye Que No Me Inter Rumpas Oye Me matas cabras Oye Está más cabreado Ya no tengo ningún arma Me encanta esto Que Que te vayas Vamos ya Me estás matando Oye Oye Mira ¿Habéis visto a alguien matar A puñetazos A un esqueleto? Pues sí Mira Toma, toma, toma Toma Vale Me va a matar 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 Y no quiero ¿Sabéis? Nota Colocas una espadita Ahora ya Toma por culo Toma Santa Rumpir a mí Vamos por aquí Y recordamos el color Si somos altónicos Malo Pero bueno Uh, que miedo Y metemos aquí Me encanta Porque ya había Ya había metido flechas Pero bueno Ahora metemos Ahora vengo Flechas aquí Mucho odio Tengo mucho odio Y metemos El veneno Bueno Podemos meter Metemos así Porque Total Esto va a ser Metemos aquí Otro más Por ejemplo Aquí y tal Bueno Vamos a dejar aquí Bueno A coger esto La verdad es que llevaba pociones Para poder matar al Esqueleto Bueno En fin En ese momento Que no piensan Eh me ha dado un hueso Que guay Y bueno Pues ya tenemos Todas las torres cargadas Perfecto 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 Ya vamos a A ver como se compra La TNT TNT que me gusta Me encanta Como me gusta La TNT A ver Eh La TNT No Aquí Vale Hay que meter Dos Manicards Uno Los quiero Gracias Y ahora me tienen que caer Ah si Nos da Una de TNT Eh Cuidado Anda que Cuidado Nos caigáis Por aquí Cuidado Eso ya lo veremos Después Verás Las TNT Se cargan Creo que yo las cargué Todas Veis Aquí Y bueno Ahora lo Como veis Lo pone TNT Aquí Hay que ser Burro Si no lo sabes Lo que es aquí Y bueno No sé como va pasando La gentuza Esta Expulsando Ya la Toma por culo ¿Veis? Genial Eh Si Vale Bueno Vamos a cargar Y bueno Ya tengo todas Como veis Tengo todas Bien puestas Bien puestas Bien puestas Ah si Bien puestas Y después Bueno Ah si Si queréis comida Pues siempre tenéis aquí tarta Y coméis ¿Vale? No se preocupéis por la comida Aunque la tarta tampoco dura mucho Así que nada Bueno Y para empezar la ronda Hay que meterse aquí ¿Verdad? Así que nada A jugar Hay que esperar un rato ¿Vale? Para que todo Vaya en marcha Y podemos bailar Vale ya Uff Os habéis salvado de quitante Como veis Ya ha subido de número Llevaba a 11 Ahora a 12 Podemos llegar a 32 Vale Lo primero ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale Están ahí Así que vamos a darle Uff A la roja Y a la naranja Como veis Van a ir dándoles caña Dale 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 caña Dale caña Dale dale Ah ah Mierda Mierda Oh oh Toma Ah mierda Se me escapan Me he cargado todos Ostras Pero yo sigo yendo A ver Pues no hay más Vamos a tener otra rondita Así Vamos aquí Vale he escuchado Escuchado Nos dan más Y Esperamos Esperamos Hasta prasito Mucha gente Estoy escuchando Yo Mucha gente Mucha gente Mucha gente ¿Dónde estáis cabrones? Les veo, les escucho pero no les veo No, no están, no están, dónde están, ostia coño, están aquí Busquen T Ah mía, no tengo TNT, no tengo TNT Me encanta, un restante que se a metido ahí, entre medias No se salen este, ay 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 dando caña No tengo TNT, N başkaXL Mierda, me caigo ah vale esta, esta, esta hijo puta voy a llegar a eso, muere ah, seee estás esa risa psicópata joder, no tengo TNT aquí, mierda venga, 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 muere, muere, muere venga, cabrón a dar al verde venga, 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 muere, muere, muere si te eternizas venga, 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 venga paseándose por ahí les da igual, sabes que les da igual ya queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno siiii toma, toma vale, vale, deja de gastar ya donde, 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 donde a ver aquí esta cerramos esta y esta genial jajaja si, suele pasar te caes y tal y y haces el idiota un poco y tal ojo, pero esto es muy aburrido yo quiero más gentuza jajaja que, queréis saber que pasa cuando no matáis a ninguno pues vamos a verlo a ver tú 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 Vamos a morir Todos bien juntitos Sí, sí A ver Adelante Vamos a ver la vida pasar La vida pasar Pues aquí tenemos un creeper Se me va esto Un creeper Y un creeper Uno se está paseando Y te voy por aquí Vamos a verlo en primer plano Buenas tardes señor creeper ¿Qué tal? Vamos a ir con su viaje Venga vamos Venga Tú puedes creeper Bueno como veis aquí se quedan los restos Vamos por aquí Ahora al ver esto me siento muy cruel Matando a los monstruos Pobrecito Cuanta crueldad ¿Por qué? ¿Por qué mundo cruel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay un zombie Cuidado Eh Aquí puedes A salvarles Venga ánimo ¿A mí quién gana? Yo apuesto por el zombie Apuesto por el zombie Yo apuesto por el zombie Ops Lo siento Así sin querer ir queriendo El primero que llega El primero que llega Es el creeper Se adelanta Se trata por la izquierda Por la derecha Atención Que va Que va Que va Va lento Va lento Venga Ánimo 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 Se ha quedado en la esquina Atención Se ha quedado atascado en la esquina Pero se resiste Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Y Y Se ha ganado el creeper Vale He perdido 10 euros He ganado el creeper Señores Sí señores Per Oh dios Oh dios ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha explotado? En serio ¿Qué coño? Vale Todo se peta Hostias Toma 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 Por culo ¿Por qué? Vale Que miedo Vamos a ver ¿Qué hay detrás de este Minijuego? Como veis Aquí se ven las torres Aquí arriba Se ve el trayecto Como veis Mola eh La verdad es que está muy bonito Ojo Es mediano Pero está bien Mira Ahora que aprovecho Para que veáis Se empieza así ¿Veis? Con toda la salud hasta arriba La roja hasta arriba Y esto Y esto Y esto El panel Pues a cero Pues aquí Con la cita Me encanta esto Me encanta El creeper aquí Me encanta Pero vamos a ver ¿Qué hay detrás? Sí señores Mirad lo que hay aquí Esto es la de la parte de atrás de la tienda Madre mía Madre mía Bueno si queda todo con pistones Y tal Madre mía Madre mía Madre mía Hasta todas las flechas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El creeper por detrás Eh Por aquí Esto Por este Dios Por aquí Por aquí ¿Qué es esto? Aquí hay una carretilla Ah Estás de la TNT Bien Ah Aquí se repite Esa a todos igual Por aquí Hostias ¿Esto? ¿Esto? Me encantan Las luces colocadas Extrañamente Esto es raro Guau ¿Esto qué es? Esto es Ah vale Lo de la puntuación Buena puntuación Y todo Uy La restura Eh Mira las carretillas Por aquí van Hostias Es que va Que me mola Eh Que ha venido gente A verlo También Gente Vamos a bailar Eh Eh Uh Viene Madre mía Vamos a ir por aquí Hola Toda la restura que queráis Tengo restura Eh Mira aquí también la araña Mirando la restura Te gusta ¿verdad? Que sí Mira aquí más ¿Esto qué es? Aquí guardo un secreto Guardo un secreto Que no se puede ver A ver Vale Vale Eso lo vamos a ver Ahora No sé Creo que Si ganas las 32 Y Vamos Si ninguno Se te escape Se te abre aquí En la comporta ¿Ves? Llegas aquí Y tu premio es Un slime ball Siempre soñando Con tener una Wow En serio No la mierda Por aquí vamos a ver Lo que hay debajo Ah Nos vemos aquí Directamente Hostias Madre mía Lo que hay debajo ¿Esto es lo que hay debajo? Aparte de lo que hay al lado Todo esto ahí abajo Dios Agua Por aquí Uh No, no, no Aquí te pierdes ¿Eh? Eso es el mecanismo de las torres Me imagino Sí Las torres Y Si Lo que hay debajo del agua Mira Es la torre morada Por aquí Wow Torre naranja Y aquí hay Vamos a ver Disculpe Aquí la TNT Dios Está lleno de TNT A ver, a ver A ver Mira la TNT que hay aquí Oh Dios Cada vez es lo que explota Cuando se te acaba la vida Que bueno Mola No quiero salir de aquí Ah Ahora Genial Y aquí Ah Mirad la sala Esta la sala Que se abre ¿Vale? Se abre por aquí Hace Chí, chí, chí Bueno Lo imagináis ¿No? Se abre Ahora Toma por culo Y da El premio Porque soy súper guay Eh Eh Yo no quiero Vale ¿Por qué quiere salir mis vídeos? No lo entiendo ¿Por qué me sale un arquero? Mirad Ahí Eh Saludos Saludos Vamos a saludarle Eh, no te comas mis tartas, eh Cuidado Eh, tú Eh, oye, no te... Oye, oye Hostios ¿Qué ha aparecido? Oye, tú Vamos a ver ¿Por qué antes has salido sin mi permiso? Vamos a ver Ven aquí No, no, no No me mires así con esa cara Vamos a ver ¿Por qué? Uy En fin Y nada, pues Esto es todo Y la verdad es que esto Estaría bien para jugar en En un server Ponéis varios Cada uno se ocupa de una torre Y ala, venga, vale, quitar Eh, claro Eh Ha salido por otro lado En fin Y O sea, la dificultad está, claro Que poco a poco vas llenando las torres, ¿no? Algar, no tienes muchos recursos para llenarlas y tal Y Es bastante complicado Pero bueno Está entretenido Por todo hay mucha TNT Bien Y una cosa Este botón es súper interesante Así que dale, dale Dale, dale Dale, dale Venga Sé valiente Y dale al botón Venga ам De una solita Yo De una solita Porque Esas